Esto es África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Recuerde este nombre, Abdulaí Mohamed, conocido como Farmajo, ha sido elegido como nuevo presidente de Somalia. Nacido en 1962 en una familia descendiente de la región de Guedo, al sur de Somalia, ya tiene experiencia política. Fue primer ministro durante ocho meses entre 2010 y 2011. Entonces creó una comisión contra la corrupción, introdujo el salario mensual para los soldados, visitó de forma regular los campamentos de desplazados internos y prohibió los viajes no esenciales al extranjero por los miembros del gobierno. Ahora podrá llevar a cabo la prioridad de su partido, la repatriación de la diáspora somalí para ayudar en el proceso de reconstrucción posconflicto de Somalia. Dadaab no se cierra. Mientras, el Tribunal Supremo de Kenia ha tumbado la decisión del gobierno de Ujuru Keniata de Cerrar Dadaab, uno de los campos de refugiados más grandes del mundo y que acoge a unas 350.000 personas, según Naciones Unidas, con una mayoría de somalíes. Katumbi volverá a República Democrática de Congo. El opositor ha declarado en Bruselas, en una misa en honor al fallecido Etiensi Sekedi, su intención de acompañar el cuerpo del político hasta su país. Katumbi tendrá que afrontar, si vuelva a Congo, una orden de detención en base a un oscuro caso con el que el gobierno de Kabila podría querer apartarle de la carrera por la sucesión. Gambia no abandonará el Tribunal Penal Internacional. A pesar de lo anunciado por su predecesor, el nuevo presidente gambiano, Adama Barrow, comunicó a representantes de la Unión Europea su decisión de paralizar la salida de la Corte de la Haya. Angola lanzará un satélite al espacio. El ministro de Telecomunicaciones, José Carballo de Arrocha, ha confirmado los planes para lanzar el Angosat 1 en 2017. El satélite de construcción rusa reforzará las comunicaciones nacionales e internacionales y será el primero que el país pone en órbita. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.